Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a este análisis del teaser del DLC 12, DLC 13, por así decirlo, nosotros vamos a llamarle 13, de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual vamos a hablar, bueno vamos a hacer un análisis de este tráiler, ayer subimos la reacción, hoy vamos a explicarlo profundamente, la comunidad de Dragon Ball en América está cambiando, está cambiando y están anunciando cosas, se está hablando de un posible nuevo Xenoverse, ya lo comentaremos más adelante, ya lo comentaremos mañana y el por qué y demás, pero hoy vamos a centrarnos en el tráiler, vamos a analizar el tráiler con detenimiento, para empezar le vamos a dar al play, eso sí, antes de empezar, ayer subí una publicación en mi Instagram que tenéis en la descripción, me gustaría que fueseis, me siguieseis y le dieseis al botón de me gusta, para llegar a los 10.000 seguidores en Instagram, eso sería brutal, en Twitter también lo podéis hacer, vamos a hablar sobre este tráiler que empieza con Trunks, ya sabéis que Trunks, en el último DLC, Trunks por así decirlo, pues bueno, pues se va, digásemos, hacia la brecha temporal que abre Fu, y Fu está haciendo experimentos con todos los personajes de Dragon Ball Xenoverse 2, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a continuar, Trunks se enfrenta a Fu, ya sabemos que están confirmados aquí Jin en Full Power, Caulifla Super Saiyan 2, está confirmado también Gogeta, esta es la escena CGI que personalmente, personalmente esta escena, ¿vale? Esta escena CGI a mí parece muy curiosa porque aún ha aumentado el nivel de calidad y también aún ha aumentado muchísimo lo que viene siendo las escenas CGI, ¿no? Cuando salió el Dragon Ball Xenoverse 2, las escenas que teníamos de CGI eran muy pocas, teníamos la saga de el futuro en CGI, luego sí que es verdad que con los DLCs salió el torneo de los universos, por así decirlo, el de Champa, por así decirlo, salió también con algún remate CGI, pero últimamente están sacando muchas escenas CGI, me llama muchísimo la atención eso, ¿eh? Y que están bastante trabajadas, son dignas, ¿no? De un DLC, Fu sigue haciendo sus experimentos, lógicamente, la versión está en japonés, la que mañana comentaremos está en castellano, Fu le quita un poquito de poder a Gogeta, lo que hace es absorber esa fuente de energía de Gogeta, aunque Gogeta esquiva la habilidad, pues, eh, se ve alterado, se ve afectado, ¿no? Y por otra parte, tenemos a Broly de Dragon Ball Super que sigue, sigue, eh, intentando pelear contra Gogeta, digásemos que Fu aquí interfiere, ¿no? Interfiere Fu e interfiere Caulifla también, algo que se han sacado de la manga, es un aire a Dragon Ball Heroes, ¿no? Porque Caulifla, en realidad, aquí no aparece, aparece en Dragon Ball Super y aparece en el torneo de poder, pero han querido introducirla, Bandai ha querido introducirla en esta escena como personaje jugable, y creo que es algo realmente curioso, aquí la presentan, con lo cual es realmente espectacular, y esto es la parte donde enseñan las habilidades, digásemos, de Caulifla, ¿no? Habilidades contra, contra Broly. Aquí en los diálogos, lo que suele decir Caulifla es que, eh, no está al nivel para combatir con un buen Super Saiyan, tenemos la habilidad de Caulifla, y luego vamos al bloque más interesante, que es el bloque del final, por así decirlo. Este bloque ha dado mucho de qué hablar, ¿vale? Fu reaparece con Bardock, ¿vale? Bardock aparece en Dragon Ball Xenoverse 2, lógicamente, y aquí están habiendo bastantes dudas, algo que comentaremos mañana, pero tenía que analizar el tráiler, tenía que analizar poco a poco lo que ha sido el tráiler, y la verdad que a mí me ha gustado muchísimo. Estos DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 están siendo DLCs bien trabajados, están siendo DLCs, voy a enchufar el altavoz, están siendo DLCs bien trabajados y están siendo DLCs que yo creo que merecen la pena jugar. Sí que es verdad que nos estamos en una transición en la cual ya han salido consolas de nueva generación y seguir actualizando un juego de PlayStation 4 con consolas, no sé, hubiese puesto algo de nueva generación, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, no está mal, no está mal como concepto y como jugabilidad a la hora de jugar un juego de Dragon Ball está bastante bien. Yo creo que los DLCs empiezan ya a estirarse demasiado. Pero bueno, mañana comentaremos la parte final de este DLC que a mí me parece realmente espectacular. Quiero leer en los comentarios si os parece bien este DLC. Para mí es bastante completo con sus escenas TGI, con la historia, a esto le añadiremos misiones secundarias, ropa... Va a venir cargado y normalmente los DLCs de Xenoverse 2 no suelen ser tan caros, por así decirlo, así que espero que lo disfrutemos todos en el canal. La fecha no se ha anunciado todavía, la anunciaremos aquí en el canal. Eso sí, pido un fuerte like y que activen la campanita y se suscriban para más directos. Nosotros continuaremos con la serie de Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch que estábamos jugando, que tenemos que seguir grabando. Continuaremos también con un vídeo mañana especial dedicado al futuro de Dragon Ball Xenoverse 2, que creo que también merece la pena y tiene que estar en el canal. Y yo me despido, espero que le deis al botón de like, que me sigáis en Instagram y Twitter, lo tenéis en la descripción. Solo tenéis que ir a Instagram y a Twitter y seguirme, es súper fácil y además conseguiremos ser 10.000 en las dos plataformas. Es un reto que me he tomado muy, muy, muy a pecho ahora mismo, así que si puedes colaborar sería realmente espectacular. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Os leo los comentarios abajo y ya me decís pues qué os ha parecido. Instant Gaming para que me compréis juegos y consigamos un descuento y el canal secundario de gameplays y de vlogs en la descripción. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Suscríbete!